¡Suéltame la base! ¡Nomatico! ¡Hola, pues! Por acá se necesita los Yenemaples Hay que... Hay que mandarse los Yenemaples A la gente de Yoguira, saludos ¡Ánimo, pariente! Así que vamos a enviar los Yenemaples, lo dice ¡Suéltame la base! ¡Suéltame la base! ¡Síltame la base! ¡Síltame la base! ¡Arriba, güira, pariente! ¡Seguá, metelí! ¡Seguá, yoku, yabu, el ama! ¡Hanido, señor, Funyapah! ¡Seguá, mutu, el ama! ¡Amanido, señor, Funyapah! ¡Seguá, metelí! ¡Seguá, metelí! ¡Slegul ouais! ¡Slegul! y más picaina vece va y vi tibujete y más picaina vece va y vi tibujete ¡Solima, Solima, 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 Solima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!